¡Suscríbete! Estaba buscando el... La bomba vida, ya, ya. No, no. Estaba buscando a... A la derecha. Vale. No hacéis trabajar, ¿eh? Claro que sí, güey. ¡Vamos! ¡Agarre el lagro, güey! ¡Agarre el lagro, güey! ¡Qué pasó! ¡Ajárnico! Eh, pero aquí está como... Como los agarro, güey. Hostia, no llevo bebida... He cometido un error. Eso parece... Eso es un chamán, ¿no, tío? ¿Quién? El tuyo. Un D.K. Es un D.K. Me parece un chamán, tío, lioputa. La neta es que vayan de hasta las tardes, cabrón. Es el pisto original. El pisto ruso de la vanta, ¿qué? El pisto original es gay. Vamos a ver. Eso parece un chamán, tío. ¿Qué parece chamán, eso? Es un orco, tío. ¿Y yo qué...? Es un orco. Es un orco. Un orco? Un orco? Oh... Silencio. Silencio de la sala, por favor. Lo tengo hecho, güey. Silencio de la sala. El muñeco está cambiado, el cabrón. ¿No era un enano? Pues ya era un enano. Ah, el enano está en otro lado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? No, porque el enano es un poco cabrón. Y se los hace aquello a todos. Es un poco gay. No, está ahí. Ahí está el enano. No, no, pero esto... A ver, Víctor. Mariquita. Que con este me quitas el agro enseguida. Hay que arreglarlo, güey. Claro, eso es lo que intento, güey. Pero no siempre se puede. Ya, tío. Yo llevo un montón de tiempo sin igual. Está cortado. ¿Y cuánto es ese tan, eh, tío? 5.740. 3.500 con este. Se parte la polla. ¿Quieres que le diga cuánto tengo yo? Mira. ¿Esto es para mí? Echa de ahora ahí a eso. Elani. Vale. Si no lo llevas mejores, sí póntelos. A ver, y... Eh, Mary, ¿te has pintado el pelo, no, tío? No. Como que no, ¿eh? Lo lleva ahora blanco. Lo que pasa es que con el DPS suele ir con la capucha. Puesta. Entonces no se ve. Ah. ¿Cómo me han hecho oveja? Aviso. Pues me moriré. No. Pasa nada. Te muere. Agarre el agro, güey. Agarre el agro. Si ya lo agarro, güey. Bueno, no sé. A lo mejor se lo está llevando Víctor y la Mary locura, pero... Claro. ¿Eh? ¿Cómo no la voy a curar? Ya, pero que me quita a mí el agro. Sí, aún no. Es que... Pero nada, ¿eh? Agarre el agro, güey. ¿Y qué tal todo, Alfonso? ¿Bien? Sí, tío. Bien. Y sale por aquí. Nada. 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 Sí, lo que va saliendo de boda y eso. Bueno. Vamos tirando ahí con Aya. Que tío, Agüelva ahí, tío. Agüelva. Agüelva, tío. Agüelva. Agüelva. Agüelva, tío. Agüelva. Agüelva. Tío, tío... He estado... ...yo que sé... 10 minutos o por ahí allí... Me montan el coche y no he venido otra vez para atrás. No jodas. Sí, tío. Sí, tío. Es que no sé por qué no le puedo tauntear, güey, siempre acércate hacia mí, güey, nunca te alejes de mí, güey Murió al final, güey, que aquí atrás hay otro, güey Es que tenías que vernos jugando con algún panchito, macho Pues cúrenme, güey ¿Ya? ¿Así? No sé quién ha sido el que ha puleado, güey He visto tú salir la flecha para saberlo, güey Yo he nacido, güey Vaya que no No quieran colármelo a mí Venga aquí, se dé aquí al cabrón ese Bueno, ¿ahora ha terminado el trabajo? Ya queda un porrazo nomás ¡Ojol! Aquí no, se ha muerto Yo no se muere ¡Mi dios! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Pierdo DPS! Pero no lo separeis, no lo separen, güey Cura a Víctor, que se ha llevado todo el aro y no controlo yo aquí todavía esto, ¿sabes? ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Me la han matado cuando ya está! ¿Cómo se cura de vida? ¡Jol! ¡Va, sale igual! ¡Bien! Anda Esta te saca copias y luego vuelve a... ...dose de chazo Pues eso no vale pa' nada, güey Venga, te voy a tirar ahora codicia Vise Ah, no, pues si yo ya no aprendo más, no te preocupes No, yo tampoco, pero pa' venderlo Mira, hoy estaba vendiendo movidas y ya tengo 4.000 de oro ¡Oh, güey! ¡Mi chucho murió! Ah, pues... Pues es que lo mandas ahí a... Es que ya no tengo el... Ey, ¿por qué no puedo echar la puta... cojones? Quiero echar la puta enfermedad, güey Bueno, vamos a ver... ¿Y tú tienes 5.700 dichos minis? Sí, con el DPS, sí Y el... ¿Y has visto cuántos tienes? ¡Joder! Yo, yo tengo 5.850 Pero de tal que no, con el Polarini De tal que sí, sí Y con ID Healer... 5.300 O cosas así Bueno, hostia, pues ahora sí... Necesito beber, o sea, relajaros un momento, por favor Pues aquí va a ser un festival, ¿eh? Ahora, para coger yo algo Bueno, y a mí me veis usted de casi 5.600 Yo ahora no te lo veo, espera, ahora te lo digo Es que yo me veo... Yo, ¿eh? Yo me veo 5.592 A ver, espera, ¿dónde estás? 5.549, te veo yo 5.549, ¿no? A ver, espérate, ¿dónde se le daba vida? ¿Qué ha dicho ahí? Come, Chucho, come ¿Esto me pasa acá, es nuevo o qué, tío? Joder, antes no pasaba esto ¿Pero qué te pasa? A mí antes no me pasaba, Meri Sí, cuéntame un poco más atrás Sí, te ha pasado siempre Sí, ves Venga, ya, no pasa nada, ya ¿Se me ha manejado para muchos? Sí, ¿verdad? Pero bueno, es normal, ¿eh? A ver, ¿sabes la movida? Que tenéis poca vida Y ojalá Tienes una hostia Hasta que no me haga mayor con este Y me empiezan a dar ropa en condiciones Es que no les veo, ¿sabes? Para tirar esto Venir para acá, cojones Pero, ¿por qué se van contigo? Eh, acercaros a mí Agarre el acro, güey Agarre el acro No, güey, no Pues no más, güey Eh, ¿tengo combate con quién? Combate Yo sí que te voy a dar combate a ti Bueno, a un bicho Más o menos Espera, un segundo Espera, 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 espera Espera Arias Arias, si no hay más Si no hay dos Si no hay por lo menos tres o cuatro No eches Te sale más rentable pegar De uno en uno Vale, vale Sí ¿El Cision que derrota también, no? Yo no, yo al lado del puerto Oh, puerto de Santa María Sí Sí Sí, a mí no te llamarán, ¿no, tío? No No Espera, a ver, ¿sigue saliendo del portal? ¿Le hemos pulido del portal o no? Ahí ya está Espera un segundo Que tenga un muerte de composición Para hacer algo en condiciones Oye, ¿y de ICC cómo va, tío? Pues ICC, paraos Últimamente ¿Cómo a ver los panchitos? A ver si quieren alguna y si soy Araos, pero vamos Del todo Bueno, tú ya te dije Que yo tenía Que yo había matado al... Al matarraya Bueno, y eso que lo mata Y ya no te se quita el matarraya No, mira Ah, bueno, porque estoy con este Ahora cuando me entre con Hanma Te lo enseño Logro Vale Y eso me mata Logro puede ser topo Solo pegar al boss Aunque salgan movidas Seguir pegándole al boss No pegar a las otras cosas ¿Vale? ¿No lo boss? ¿Ese es el boss? Sí Tú a full a este Aunque salga pequeñito Y eso tú solo a este ¿Vale? ¿Vale? Oh, sí Agarrenlo, güey Agarrenlo, güey Agarrenlo, güey No pegués a los otros Aunque... Tú no te preocupes Me dice que es inmune, tío Sí, sí No te preocupes Bueno ¿Quieres hacerte ya grande De una putas En Santa vez? No, ahí era de vicio No te preocupes Hostia, pues no se hace... Pero... Bueno, es que no me lo podéis plantear No, a mover Antes no había que matar Lo que hago ahora Ahora, ya Dale, dale Vamos, chuchito guapo Ahí, métele Oh, me he quedado sin manar Ah... Ah... Ha saltado el logro, ¿no? Sí, yo me lo he llevado Yo me lo he llevado La teoría del caos La teoría del caos Yo también Placa, fuerza, crítico Va, paso Si no lo quieres Le das al que pone desencantar ¿Vale? Eh, si no matáis la falla Chato Eh, pues como que no va a dejar de salir cosas Hostia, las misiones de estas no las teníamos, ¿verdad? Pues somos unos capullos ¿Esto qué es ahora? ¿Antes hacíamos esto también? Antes, antes, cuando el boss se quedaba inmune, matábamos las fallas Claro, y para que salga el logro lo tienes que dejar ahí así Víctor ya está en el dragón Víctor ya está en el dragón Ok, es un guay, ¿sabes? ¿No está visto, dice? No, está ahí abajo, ya Cuidado no te caigas, eh Saltad por aquí No hagáis lo que nosotros un día que saltamos un poco más a la izquierda Eh, nos caemos Pero eso pone el offy, ¿no? No, por aquí Sí Agárrenlo, güey Agárrenlo Eh, hay algo que no me funciona porque no convierto a las runas en muerte Y eso no, no A ver Dos segundos Joder Anda que paréis, eh Pues, bueno, esta no es Hanma, eh Os aviso Ya fallo, mierda Esta no es Hanma Eso muere igual, avise Ya, ya, sí Pero aquí, ¿sabes a quién me hacéis currar? Bueno A la media, señorita María Me hacéis currar Buah Bueno, y el siguiente boss, cuando te digamos, tienes que dejar, bueno, ya te avisaré, tienes que dejar de pegar Porque si no, te revientas tú solo No Sí, cuando haces reflejo de hechizo, como no dejes de pegar Ah, que primero estaba el gordo, que era que pasábamos directamente a... Como no dejes de pegar, te revienta, vamos Vale Yo, tú no te preocupes, yo te aviso O te avisa en medio, vamos Si, ahora lo sabéis de memoria ya, amor Buah, pues no lo habremos hecho esta vez ni nada No, vale Bueno, unas pocas millones, yo creo Esto no está, eh Pues te damos con cariño No, como información, nota informativa Ay ¿Y el pecho al fosso? ¿Quién? Pues que está ahí dando por culo a la madre Pero bueno, eso es normal, hombre Ha asustado a los pequeños, ¿no? Mentre que esté con el lleno conmigo, ya ves Me he autovío Yo de puto No, está aquí viendo los dibujitos Está hecho en máquina, ¿no, el pibe? Buah Ey Demasiado máquina Pa... pa poco conducto ¿No sabes? Pues Víctor va del tirón a julear O sea, no entiendes lo que la palabra beber no sabes No me enteras nada, bebé, coño Y además, me puleo yo Mira, 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 va a largo, grande, mira Eh, pues yo no he sido Yo no, yo no he sido Hació tu perra, asquerosa Encima con el puto sucio de mierda O sea, no sé si me puleo yo No sé si me puleo yo No sé si me puleo yo Hostia, qué risa, tío, como puliaste ahí al bós Yo me he descoponado de la risa Y el día que nos escondimos también me reí mucho, Alfonso Tengo que reconocerlo Hostia, yo puta, me reía hasta yo Y digo, tío, qué cabroneta, ¿dónde está? Va, pero para, que no entiendo la palabra ristear Ya, pero si no, estoy en combate, ¿sabes? No, pues sí... Mery, si no te ves a ristear, ¿sofá? Ah... Al sofá Ya voy a ir al sofá, o sea, ¿qué? Qué mala fama, o sea, madre mía Si es Alfonso Alfonso no se le acaba el maná, macho Lo tiene infinito, o sea... Es que tiro la cobra, tío Y esto vuelve otra vez, tío Hasta hace toda la cobra Claro, mira, el espectro, a ver, a ver, ahora otra vez, venga, vamos Oye, si es que fallo más que una escopeta feria, tío Los golpes, colega Oye, lo que no sé es DPS, tío, ¿qué estoy haciendo? Una puta mierda, 2,2 Pues sí, para el equipo que tienes O sea, después de salir con cinco cosas Un día de ICC, que cada vez que íbamos a ICC Te llevabas a algo, macho O sea, y venga, y dale, y venga Alfonso Y venga a llevarse cosas, macho A ver, tío, es que es la primera vez que vuelvo en... ¿Un mes? Sí, por ahí Más o menos Hombre, es que ahora que no estoy desentrenado, ¿no? ¿Estás desentrenado? Manco, en la otra... En la otra lista, te estás haciendo más DPS, Manco Sí, ahora cuando te digamos Haces reflejo de hechizo y tienes que dejar de pegar Porque si es que si no dejas de pegar, te matas Vámonos Saber, a ver... Yo lo había atacado Sí Pero, Matito... A ver, esquiva el hielo que se me ha olvidado decirte Eh, yo lo he esquivado, tío Ya, ya, sí, ya te he visto, esquivando, Maldito ¿Me cago? Serás manco que te comes el hielo, macho Eso en un ICC es imperdonable, es que lo sepas, ¿eh? O sea, eso es whippet de toda la raid Mira, ahora... Yo lo he visto Ah, me da igual Ah, ya no más feliz ¿Ya no? No Cuidado, eh, aquí No, a veces es tan rara, eh No puede ser que no me como ninguno Si es que fallo más que una copeta feria Pero si no le pongo ni las... Y ahora... Ahora el loro Utiliza el ojo ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que es el ojo? ¿Qué? ¿Sabes lo que es el ojo? Ah, caro, caro Vale Mira En el minimapa ¿Mini mapa? Tienes un ojo verde Sí Eso significa que estás una más morra, pincha Pincho, te ha de transportarte Sí, dale ¿Ya está? Ahora sales donde estabas antes, ¿no? Ahora vuelves a hacer lo mismo, teletransportarte dentro Otra vez Y entrar al principio en la puerta Vale, ya está Ahora vamos para adelante Y en este bus tienes que pegar saltando Sí, eso es Hiciendo un cáster un poco chungo Hiciendo un cáster un poco chungo Pues pon bomba viva ya, ma Pon bomba viva y salta Y la explosión de fuego que es instantánea también ¿Y qué pasa? Que hay que pegarle saltando Sí Para que no te congele A ver cómo hago yo eso, tío Explosión de fuego y bomba viva hasta que se acabe No te quedas ¿Por qué absorbe el capullo este? La magia Pero bueno, ¿esto qué es? Víctor, pegarle ahí Ahí, Homer, dándole Pero Homer Por real teclado No te pongas en la cola No te pongas en la cola Espera, espera, ¿dónde estás tú, Meri? No pides la cola Quítame el lleno Maldito 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 Es alto Y le un pozo a tanto Y... 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 Esto ya es para... Lo de pegar... El caché... ¡Ay! 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 ¡Joder! ¿Es verdad? ¡Cojones! ¡Hostia! ¡Qué mal, tío! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Y... ¡Vámonos! Cinturón. Cinturón para nadie. Ah, bueno, sí. Para mí, para DPS. Ven para acá, Seda. Y el Avalorio también me lo voy a quedar, ¿eh? A ver, voy a sacar a la cuenta. ¿Qué pasa, qué pasa? He que te he dado un regalito. Uno de parte del banco y uno de parte de mí. Ahí va. Oh, ese Avalorio... ese Avalori, ese cinto... ¿Dónde está? Guardar, sí. Aceptar... DPS equipar. Estoy en combate, pero seas cabrón. Ah, no, 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 no. Eh, ¿por qué dice que estamos en Wichita? Yo no, yo ya no. ¿Dónde está la salida? Aquí. ¿Dónde? No. ¿Por qué? Porque no me da el gear score, tío. No veo el gear score de ustedes. Ah, somos en combate, vale. Si. ¿Ponte la Avalorio, tú? Espérate, que no lo voy a ir conmigo. ¿Quién yo? Pues... No, no. Esa es... ¡Esta es, Stision!